Conozca FuturExpo de ProColombia, el proyecto de formación y empoderamiento que lleva oportunidades a todos los departamentos del país para que estos puedan alcanzar el mundo entero. Nuestros espacios para diversos sectores consisten en charlas con expertos nacionales y sesiones de acompañamiento con ProColombia. Aquí conocerá oportunidades de negocio, características del mercado internacional y casos de éxito que lo ayudarán a potenciar su capacidad exportadora. Conozca las fechas e inscríbase en colombiatrade.com.co